Voy a quebrantar, en tu paso vuelo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a sentir todo. Y de por el vuelo te voy a hacer, quiero que esa risa cuando todo lo va, quiero una alabanza en donde tú te vas, quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprenda también a perdonar. Si amas a alguien, te muéstale ahora, si amas a alguien, no le hagas sufrir, no sea que muera, y después de muerto, queriendo ayudarme, ya tarde será. No sea que muera, y después de muerto, queriendo ayudarme, ya tarde será. No. 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 Cuando Cristo murió en la cruz de Dios Cuando eterno me suadres en Cristo Cuando Cristo murió en la cruz de Dios Y amas a alguien, me muestra de ahora Y amas a alguien, donde haga su fin No sea que muera, después de muerto Te vengo a dudar de la tarde serán No sea que muera, después de muerto Te vengo a dudar de la tarde serán Gracias querido Pasa, que Dios te bendiga a todos Gracias por ver el video